India, tremendo susto se llevó un guardabosque, que después de haber encontrado un pitón de 10 metros en una zona residencial, pidió que le tomarán una selfie con la serpiente encima de sus hombros, y cual fue su sorpresa que el animal estuvo a punto de estrangularlo. Este caso ha llamado la atención de muchas personas que buscan tomarse una selfie, y para este hombre casi le cuesta la vida, el recuerdo del rescate que había realizado. Foto, captada de video de acuerdo a lo expuesto por Sanyoiduta, dijo que recibió un reporte de que un pitón se encontraba en una vivienda de una zona residencial de la ciudad de Jalpaiguri en Bengala Occidental, India, el cual medía 10 metros de largo. Tras minutos de tenerla en su custodia, precisó que se le ocurrió tomarse una fotografía con el pitón y posteriormente regresarlo a la selva, debido a que temían que lastimara a alguna persona. Con la ayuda de algunos compañeros de trabajo, Duta se colocó en los hombres al pitón y en segundos mientras se alistaban a tomar la fotografía, la serpiente comenzó a enrollarse en su cuello que por poco casi lo estrangula. Debido a que varias personas estaban cerca de él, el guardabosque logró que el reptil fuera neutralizado y retirado del hombre para luego trasladarlo a la selva de la India. ¿Qué susto se llevó el guardabosque? Video en esta nota, hallazgo susto guardabosque pitón selfie estrangular lo animal serpiente.